Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Suero y esto es Mis Teros y Mis Gatos. Estoy muy contento de estar otra vez ante ustedes y hoy tengo testimonios reveladores que nos van a acercar aún más y se va a acotar la distancia entre la ignorancia y la sabiduría. Hoy nos acompaña el fantasma Gruppi que estuvo de gira por Bariloche. ¿Cómo te va, Gruppi? ¿La pasaste bien? ¿Fiesta y fiesta ya con los adolescentes estudiantiles? Me alegro. Bueno, quiero mandar un saludo también para Emilce que nos ve siempre y nos manda material, para Germán que él y la novia también nos mandan material, y para otros delincuentes más también que nos miran, para Gustavo del supermercado de ahí, el que está en el Alto Avellaneda, The Water, en la parte de carnicería. ¿Eh? Saludo grande. Al igual que tres personas, tres curitas de barrio, uno de Pompeya, otro de San Isidro y el otro de la provincia de Tucumán. Voy a contarles en sí cuál fue el testimonio de estos tres pastores del Señor. Resulta que se encontraban un día reunidos en un lugar, que no voy a decir, acá a la vuelta, y tenían una discusión terrible. Ellos querían saber cómo podían solucionar el problema de las limosnas. El cura dijo, yo tengo solucionado ese problema. ¿Cómo haces? Dino, ¿cómo haces? Fácil. He inventado un círculo con un recipiente, y tiro las monedas para arriba. Las que caen dentro del círculo son para el Señor, y las que caen fuera del círculo son para mí. Muy bien, dijo el tucumano, pero yo tengo otro mecanismo. ¿Ah, sé? Sí, sí. Yo lo que hago es parecido y similar a lo que haces tú, padre. Yo tengo un recipiente, pero cuadrado, porque aprovecho los vértices, y entran un par de moneditas más. Y tú, ¿cómo haces, pompeyano? Y bueno, yo, miren, yo tengo un Mercedes Benz, me fui de vacaciones a Las Leñas, recorrí toda Europa, bueno, estuve en el casino de Las Vegas, tengo una jubilación, bueno, realmente tengo un muy buen pasado. A todos los otros padres le dijeron, cuéntanos tu secreto. Mi secreto es fácil. Yo no tengo recipientes como ustedes. Yo tan solo junto todas las monedas de la limosna y las tiro para arriba. Y aquellas que agarra el Salvador son para él. Y todas las que caen en el piso son para mis humildes gracias. Esto me hace acordar una vez en una de sus prédicas que Jesús dijo a sus apóstoles, A ver, tú, Juan, ¿cuánto es X al cuadrado? Y Juan, que es ingeniero, le dijo, Señor, X al cuadrado es una parábola. ¡Qué sabias estas palabras! Y para irnos, me quiero ir con una reflexión. No es lo mismo dolores en las piernas que las piernas de dolores. Nos vamos, mis amigos. Mi nombre es Víctor Suero y esto es Mis Peros y Mis Gatos. Gracias. Momento. ¡No! ¡No! ¡No cedas a esa tentación! ¡No! ¡El dedo ahí! ¡No! ¡No! No te vayas. No te vayas. ¿Por qué? Lo sabrás dentro de un rato. Vamos a reflexionar y no te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir nunca más. ¡No te vas a ir nunca más! ¡No te vas a ir nunca más! Buenas noches, hermanos. Vamos a... ¿Han encontrado ustedes? Ahí vamos. ¿A qué han encontrado ustedes? ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Han encontrado ustedes? La manera de poder ir a dormir. Vamos a leer esta noche el Pelmo 2001 del libro que dice Tomado de sus ambas bolas de través del roto pantalón en su bolsillo se rascó. Comenzó entonces a picarle unas ganas de correrse. Sin embargo, llevando una de sus manos a su cara se la olió y dijo ¡Vaya un olor de las bolas! Y sí, claro que si no iba él a oler. Bebió tres tragos de unos 85 mililitros cada uno y vomitó en un vaso de precipitados. Luego, por sanidad, comió un genial bajándolo con un litro de yogur entero bebible de frutilla y como la pasta se mantenía obturando sus tubos digestivos subió al techo prendió fuego asó un pollo y lo comió con todo y los menudos. A todo esto había ingerido otros 85 centilitros de santa sangre y otro medio litro de yogur rebajado con salame y queso y un cacho de pan arrodajado junto a varios genioles con Coca-Cola mezclada con jarabes y mate con agua de un termo con anfetas disueltas en el agua. Todo eso le dio sed y aniquiló sin pausa una cerveza de litro bien helada. Al rato, según él, bebió varias manadas de hormigones con casco volando, caballeros de avispones verdes y dos o tres jaurías de chanchas voladoras cantando a coro unas baladas indecorosas y notablemente en celo. Fue ahí que escribió los pelmos 14.231 al 15.843 que por algún milagro del cielo se han perdido. Hermanos, me despedí. me despedí. me despedí. me despedí. me despedí.